Los saludos desde el Laboratorio de Madera Estructural del Instituto Forestal, ubicado en la comuna de San Pedro de la Paz, en Concepción. Este taller se ejecuta en el marco de un proyecto CORFO que se denomina Fortalecimiento de las Capacidades Tecnológicas del Instituto Forestal para el Desarrollo de la Industria Secundaria de la Madera, a través de bienes públicos orientados al sector de la construcción. Las tres aplicaciones digitales que estamos presentando el día de hoy, referidas al control dimensional, control de humedad y control de tiempos muertos, fueron desarrolladas por profesionales del área de tecnologías y productos madera del Instituto Forestal. Finalmente, mencionar que las aplicaciones de INFOR y su laboratorio de madera estructural, que fue inaugurado el año 2019, apoya el cumplimiento de uno de los objetivos de impacto de la política forestal chilena 2015-2035, que busca transformar a la madera como uno de los materiales de construcciones principales en el país, que debe basarse en un producto estandarizado y certificado. Bueno, yo los dejo hasta aquí. Gracias, nos vemos. Voy a dejar y presentar, verdad, a nuestra primera expositora. Ella va a hablar de la industria del acerrido regional 2019. Se trata del ingeniero forestal de la Universidad de Chile, Yanina Gislin Caselli. Yanina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días. Gracias, Pamela. Gracias a Gonzalo por la invitación que nos ha hecho a contribuir con este seminario en el contexto del proyecto de fortalecimiento, del cual también compartimos una serie de actividades. Voy a subir la presentación que hemos preparado para esta ocasión. Estupendo. Bueno, decirles en primer lugar que me complace presentar particularmente esta presentación de la industria del acerrido porque es la primera vez que vamos a hablar en específico de la región de Ñuble. Como todos saben, y bueno, me imagino que particularmente los asistentes a esta charla, la región de Ñuble empezó a funcionar a fines del año 2018, si no me equivoco, pero nosotros, como estadísticas del Instituto Forestal, la primera cifra que tenemos regionalizada es la cifra del 2019. Y por lo tanto, anterior a eso, siempre la región de Ñuble estaba como provincia de Ñuble en la provincia de Bío Bío y esta sería, no sé si me equivoco, pero la primera charla en la cual vamos a referirnos primera vez así en forma individual a la región de Ñuble y esperamos que la información les sea útil para la región. Bueno, para situar la industria del acerrido de Ñuble en el contexto nacional, les cuento que la industria del acerrido en Chile es una industria muy interesante, forma parte de lo que nosotros denominamos la industria forestal primaria, que significa toda la industria que hace el primer procesamiento del trozo. En este segmento se incluye lo que se hace en pulpa, la industria de pulpa, la industria de tableros y chapas, la industria de puestos y polines, la industria de astillas y la industria del acerrido. Y en este contexto la industria del acerrido es lejos la más numerosa, por la cantidad de unidades productivas que tiene. Se distribuye además desde la región de Valparaíso hasta la región de Magallanes, antiguamente y no tan antiguamente había todavía algunos, uno o dos acerraderos en la región de Coquimbo, pero ahora hablamos sí desde Valparaíso a Magallanes y en todas estas regiones hay importante cantidad de unidades productivas. Las más grandes se concentran precisamente en la zona de, en torno a la región de Ñuble, Maule, Bio Bio Ñuble y la Araucanía, que son las zonas que concentran las plantaciones de pino radiata y esta industria del acerrido está basada en pino radiata. A la derecha hay un gráfico que muestra muy claramente la estructura de la industria del acerrido en Chile. Si separamos los acerraderos según rangos de producción, pueden ver a la izquierda la producción y a la derecha el número de acerraderos. Y los colores se mantienen y pueden constatar que pocos acerraderos muy grandes concentran el 55% y más de la producción. Acerraderos entre grandes y medianos concentran el 30,4% de la producción y en números son 92. Acerraderos más pequeños concentran casi el 12% de la producción, pero en números representan el 27% y los acerraderos muy, muy pequeños que son aquellos que producen menos de 1.000 metros cúbicos al año, producción anual estamos hablando, producen 180.000 metros cúbicos y son el número mayoritario 61,7%. Esta es una característica de la industria del acerrío, que es muy particular que se da en este país y que no en todas las regiones se da exactamente de la misma forma. También en términos generales tenemos el flujo productivo de la industria del acerrío. Este flujo se construye por el Instituto Forestal hace mucho tiempo y pretende dar una idea de cuál es el camino que recorre, o el camino más frecuente que recorre la madera aserrada en los mercados. Entonces, lo primero es el consumo de troza, esto es en cifras del año 2019, 15,7 millones de metros cúbicos, que resultaron en 8,03 millones de metros cúbicos de madera aserrada, de los cuales el 97,2% es pino radiata y por eso les decía que esta industria es una industria concentrada en pino radiata y es concentrada en las regiones donde hay esta especie mayoritariamente. Y luego viene desde los aserraderos, los primeros canales de comercialización son hacia la exportación, que son 2,5 millones de metros cúbicos, al mercado interno la diferencia con los 8 millones, 5,5, y aquí pueden ver toda la diversidad de destinos que tienen. Ahora, estos no necesariamente son los destinos finales, estos son los destinos finales declarados por los aserraderos en los muestreos que nosotros hacemos todos los años. Entonces, una parte importante de esta madera que queda en el mercado interno, la mitad, casi la mitad, va al reproceso y eso es elaboración en los mismos aserraderos. Este reproceso después puede ser vendido, los productos del reproceso que son moldura, remanufacturas de distinto tipo, incluso productos más terminados como puertas y eso, que ocurren en los aserraderos o asociados a los aserraderos, después pueden ir al mercado local o al mercado externo. Pero, perdón, la mitad de la madera cerrada de estos 5,5 millones de metros cúbicos se utiliza aquí y el resto va a los distintos canales de distribución. Ahora, después de estos canales de distribución, nosotros, a propósito del proyecto de fortalecimiento que les mencionó Gonzalo, hemos trabajado tratando de ilucidar cómo va llegando todo esto, básicamente a la industria secundaria, a los productos secundarios de la madera o directamente hacia la construcción como elementos estructurales y no estructurales. Pero ese es un flujo bastante complicado. Pero esta es la primera salida desde el aserradero hacia los mercados y esta es la situación. En cifras del año 2019, la producción fue 8,03 millones de metros cúbicos, el 97,5% se realiza en aserraderos de tipo permanente, que son los que están instalados y no se cambian de localización, a diferencia de los aserraderos móviles, que son unidades más pequeñas, muchos de ustedes las conocerán, que van por los bosques y trasladándose para ir en busca de la materia prima. El 97,2% es producción de pino radiata. Después del pino radiata le sigue el pino negón con el 1,1% para que ustedes vean la enorme y gigantesca diferencia que hay. En la concentración está precisamente en las tres regiones, y Ñuble es la tercera región productora de madera cerrada en Chile. Después de la región del Bio Bio y la región de Maule. Ahora, el 31,5% se exporta, que son estos 2,5 millones, esa exportación ha tenido una trayectoria de muchos años también, y ha subido y ha bajado en torno a esas cifras, en los últimos años creo que lo máximo fue 2,8 millones de metros cúbicos. Y lo que es notable es que el año 2019 también se importó, 11,5 millones de metros cúbicos, y esto no es solamente madera, porque originalmente podían ser maderas como maderas tropicales, latifolias y eso, pero últimamente también se está importando algunos montos de algunos volúmenes de madera de conífera, proveniente en una parte importante desde el mercado de Estados Unidos, y que vienen a la construcción. Y, bueno, respecto del tamaño de los aserraderos, los 18 aserraderos con producción anual superior a 100.000 metros cúbicos, lo que vimos en el gráfico de círculo, de circunferencia, estos son los grandes, grandes aserraderos, son 18, y ellos reúnen más de la mitad de la producción nacional. Acá está la distribución de esta producción nacional en unidades productivas. En Chile hay 1.250 aserraderos, de los cuales el año 2019, 957 trabajaron, o sea, tuvieron producción, y 293 estaban paralizados. Las causas de la paralización son variadas y quedan como paralizados, porque muchos de ellos pueden volver a retomar las actividades, y de hecho, en una trayectoria de 40 o 50 años de toma de estos datos del Instituto Forestal, siempre ha habido aserraderos que vuelven a ponerse en funciones, o la máquina es usada por otra empresa, etcétera, etcétera. Entonces, siempre están en las estadísticas los aserraderos paralizados constituyen una medición importante dentro de las estadísticas de la industria del aserreo. Pero el total de unidades que trabajaron y que son las responsables del 8,03% de producción son las 957 unidades, y estas son 46,8% de tipo permanente y 53,2% de tipo móvil. Bueno, vamos a las regiones entonces. La distribución regional de los 8,03 millones de metros cúbicos, no, perdón, de las unidades, de las 957 unidades está aquí, la región de Ñuble en unidades participa con un 7,6% y ocupa el cuarto lugar en producción, es la tercera en unidades productivas, es la cuarta porque le antecede la región de la Araucanía donde hay un gran número de, incluso pasa a la región del Maule, la región de la Araucanía se sitúa en segundo lugar por el número de unidades móviles que existen. Y aquí a la derecha pueden ver ustedes un mapa donde nosotros presentamos en el anuario forestal y también se puede acceder en la web, como vamos a ver más adelante, donde está la distribución de los aserraderos según su tamaño de producción, su rango de producción en la región de Ñuble. Los aserraderos más grandes son los celestes, los aserraderos medianos en un tono morado, los en naranjo, los chicos pero no ínfimos o mínimos y los rojos son los muy chiquititos con producción inferior a mil metros cúbicos. Esta es la distribución, se nota claramente la dominancia de la provincia de Bihuyín en el número de unidades productivas, especialmente los aserraderos chicos, pero se podría decir que la distribución de la industria de la cerrío en esta región, en la nueva región de Ñuble, llega a toda la región. La trayectoria de la producción nacional de madera cerrada, la pueden ver acá, está desde el año 60, la producción ha crecido con el boom de las plantaciones de pino radiata, asociada a eso principalmente lejos, y bueno, tuvo un crecimiento exponencial hasta el año 2006, tanto por la producción de madera cerrada propiamente tal como por lo que activó la producción de productos de remanufacturas que se destinaban principalmente al mercado de Estados Unidos. Después de eso, el efecto de la crisis subprime que bajó en Estados Unidos la construcción habitacional desde los 2 millones de unidades a algo así como 400 mil unidades, que fue brutal y que todavía no se recupera, significó una baja impresionante en las importaciones del mercado estadounidense y por lo que repercutieron muy, tuvieron un gran efecto en la industria de la cerrío local y la producción bajó a los niveles mínimos del año 2009. Sin embargo, ya la industria ha logrado recuperarse, bueno, no han sido pocos años los que han pasado desde entonces y ya ha llegado a un nivel cercano a la cifra récord del año 2006, pero sobre 8 millones de metros cúbicos, pero aún no ha logrado recuperarse completamente. Esto es a nivel nacional. Aquí está la producción a nivel regional. Bueno, yo me permití por la facilidad que da la división administrativa, además, nosotros tenemos la información a nivel de provincias y como la región de Ñuble correspondía a la provincia de Ñuble anterior en la, estaba inserta en la región del Bío Bío, entonces tomé los datos de la provincia de Ñuble desde el año 2006 al 2018 para que pudieran ver la comparación y la evolución que ha tenido la producción de madera cerrada de la región de Ñuble específicamente, pero el dato exclusivo de la región de Ñuble es el del 2019, ya, antes en las cifras y en las estadísticas nuestras lo van a encontrar como provincia de Ñuble o inserto dentro de la región de Bío Bío. La evolución, como pueden ver, también sufrió la baja que les acabo de contar que ocurrió a nivel nacional, el año 2009 tuvo su mínimo en 880.000 metros cúbicos, perdón, aquí me faltó ponerle miles, estos son miles de metros cúbicos y la última producción fue 1,1 millones de metros cúbicos. la diferencia, la caída no fue tan brusca y la recuperación ha sido más estable que a nivel nacional, porque básicamente por la influencia que tienen los grandes aserraderos en la producción local de la región, porque los grandes aserraderos son los que más exportaban remanufacturas al mercado de Estados Unidos y por lo tanto en las zonas donde hay mayor influencia de ellos, también hubo mayor peso de la caída post-crisis subprime. Acá está la distribución y la participación de la región de Ñuble en la producción de madera aserrada, 14,1% de la producción ubicada después de la región del del Bio Bio y de la región del Maule, en tercer lugar la región del Ñuble como les anticipé, acá está la distribución del número de aserraderos y de la producción según los rangos, está para el total del país, distribuido por aserraderos permanentes o móviles, acá está el número de aserraderos permanentes de la región de Ñuble, 36, el número de aserraderos móviles casi la misma cifra, 37 en total, son 73 aserraderos que estuvieron trabajando el año 2019 y acá está lo mismo en producción, pueden ver la producción para estas unidades productivas según los rangos de producción, estos son metros cúbicos por año, entonces en la región del Ñuble hay dos grandes, grandes aserraderos, estos aserraderos superiores a 300.000 son aserraderos de categoría grande a nivel mundial y después hay un rango que no tienen unidades productivas que es el de 200 a 300.000 y después están los otros rangos, la mayoría se concentra en los aserraderos muy chiquititos, ya sean permanentes o móviles, menores a 1.000, 36, los móviles son casi todos de ese tamaño y entre los aserraderos permanentes hay 17 unidades productivas menores a 5.000 metros cúbicos año. En cuanto al consumo de trozas en la industria del aserrío, bueno, está el consumo total del país que son 15,7 millones de metros cúbicos sólidos sin corteza y la región del Ñuble al igual que la producción se sitúa en tercer lugar a nivel nacional con 2,24 millones de metros cúbicos que representan el 14,3% del consumo de trozos para uso industrial. Esto no incluye el consumo de madera para otros usos como por ejemplo combustible, leña y eso. Esta es la madera que va desde el bosque a la industria. Las formas de abastecimiento que dominan en la región de Ñuble desde estos 2,24 millones de metros cúbicos que llegan a la industria del aserrío y que se convierten en 1,13 millones de metros cúbicos de madera cerrada son, bueno, básicamente o casi en su totalidad pino radiado 99,6% de estos 2,24 millones y las modalidades como se abastece la industria del aserrío de estos 2,24 millones está acá. Los aserraderos permanentes en un 63,9% bosques propios tienen, se autoabastecen por así decirlo, 22,6 compra abuelo, 6,2 compra a pequeñas empresas o pequeños propietarios y 6,1 compra a grandes empresas. En cambio los aserraderos móviles casi el 40% compra abuelo, existe la maquina en un 23% y compran a pequeñas empresas o pequeños propietarios 21,6% y solamente 14,3% se abastecen de bosques propios. Estas modalidades de abastecimiento son muy interesantes cuando después estudiamos y hacemos los análisis de mercado de comercialización. en cuanto a la ocupación, bueno, ustedes saben que la industria de la industria primaria, la industria forestal primaria es una industria que da bastante puestos de trabajo al país y en esto la industria de la cerrío es la más importante con 15,15 mil 941 personas en el año 2019 y de esto la región de Ñuble se situó en el cuarto lugar con 1,829 personas ocupadas en equivalente jornada completa y eso representa el 11,5% de la ocupación regional. Bueno, y para no cansarlos con tantas cifras y porque en realidad hay muchas cifras en las estadísticas solamente quiero presentarles dónde pueden encontrar más detalles de toda la información que tiene el Instituto Forestal en relación a la industria. Esta es la página web, acá está el link y aquí ustedes pueden encontrar esto como homepage y donde ya van a pueden distinguir las distintas secciones acá tenemos noticias y datos interesantes acá está el mapa de la industria las publicaciones las consultas en línea y este ícono de construcción que lo hemos diseñado en torno a las actividades que hacemos en el proyecto fortalecimiento el tema de la construcción está teniendo un auge impresionante en los últimos años en Chile la construcción en madera es algo que realmente podría gatillar un crecimiento enorme en la industria del acerrío y por lo tanto entre industria del acerrío el sector forestal y la construcción debiera haber un vínculo muy muy importante para algunos desarrollos e innovación futura en el corto plazo y por eso en los institutos forestales estamos muy interesados en aprender y en vincularnos a eso y bueno la experiencia de Gonzalo con el laboratorio y con muchas otras actividades que ellos han desarrollado es muy interesante entonces pueden ustedes acceder a una consulta en línea específica para el acerrío está acá consulta en línea acerrío ingresan ahí y se van a encontrar con estas posibilidades de elección las que están a la izquierda y con estas posibilidades de resultado esta es la planilla que sale por el sistema pero ustedes pueden acceder también y solicitarla en Excel y trabajar con la planilla para que tengan acceso a la información de la región o de otras regiones según sea el interés y además pueden consultar las publicaciones que tenemos hay dos publicaciones referentes a la industria del acerrío esta que es la industria propiamente tal es una publicación que hace muchos años en instituto forestal y realmente recoge la información a nivel nacional y por regiones es muy interesante la región de Ñuble acá yo les puse en la portada de la sección específica que hay para la región de Ñuble a partir de precisamente de la industria de la servía 2020 que tiene la información del 2019 ahí está toda la información con más detalles según provincia según unidades productivas rango etcétera hay muchas variables y además tenemos una publicación que hemos hecho los dos últimos años respecto de los subproductos madereros de la industria del acerrío que es una información que también recopila el instituto forestal y también hay un apartado específico para cada región y está el flujo acá con detalle de donde se generan los subproductos nos estamos refiriendo a las astillas las cortezas a la viruta al acerrín etcétera y bueno esta información sobre todo los fabricantes de pellet y otras industrias relacionadas con los combustibles la energía tienen un interés enorme eso entonces lo pueden encontrar en publicaciones más detalle nos pueden se pueden acercar a nosotros por vía mail por supuesto y estamos encantados de poder atenderlos y entregarles la información que requieran muchas gracias nos encontramos dentro de un rato porque ahora vamos a hablar de aplicaciones móviles y les voy a dejar en la compañía de nuestro ingeniero civil en industrias de la madera de la universidad de Bio Bio dejo con ustedes a Macarena Arriagada Navarrete Macarena tú con la palabra nosotros muy atentos a tu presentación hola Pamela buenos días buenos días a todos los presentes voy a compartir con ustedes la presentación de hoy aplicaciones digitales para la pyme de la cerrío como herramientas para el control de calidad y eficiencia productiva se enmarca dentro de un proyecto corfo denominado fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del instituto forestal para el desarrollo de la industria secundaria de la madera a través de bienes públicos orientados al sector de la construcción hoy les voy a hablar sobre el objetivo de esta presentación los antecedentes en las aplicaciones y las plataformas web y en qué consisten las aplicaciones de control dimensional control de humedad y control de tiempo muerto para cada una de ellas les explicaré brevemente cómo se realiza la parametrización cómo se hace la captura de datos cómo funciona la plataforma web y un video que va a resumir lo que les voy a comentar puntero el objetivo de esta presentación es presentar a la primera de la cerrío tres aplicaciones digitales desarrolladas por informe para el control de las dimensiones el control del contenido de humedad y los tiempos muertos y es muy importante mencionar que acceder a las aplicaciones de informe y sus plataformas web no tiene costo para los aserraderos pipe ahora les voy a hablar sobre los antecedentes de las aplicaciones y las plataformas web estas aplicaciones fueron desarrolladas íntegramente por informe las aplicaciones están disponibles en play store y se descargan en teléfonos móviles con sistema operativo android 7 o superior la conexión entre las aplicaciones y los dispositivos pie de metro digital y el medidor de humedad se realiza a través de bluetooth la captura y el almacenamiento de estos datos se ejecuta en las aplicaciones y en las plataformas web de infor se ejecuta el análisis de datos y la emisión de gráficas y reportes gráficamente es esto acá vemos el medidor de humedad que se utiliza y o el pie de metro para cada una de las aplicaciones estos instrumentos se conectan a través de bluetooth a un dispositivo móvil en el dispositivo móvil está instalada la aplicación de infor y acá se capturan los datos se guardan y una vez que se termina el control ya sea el control dimensional el control de humedad o el control de tiempo muerto se envían a través de internet a la plataforma web de infor donde se hace el análisis de datos y la emisión de gráficas y reportes les voy a contar en qué consiste la aplicación de control dimensional para que esta aplicación funcione necesitamos un pie de metro con conexión bluetooth un dispositivo móvil y un computador para revisar la plataforma web para comenzar a utilizar la aplicación de control dimensional se debe parametrizar porque nosotros tenemos la opción de parametrizar porque no en todos los aserraderos tienen las mismas características porque tienen diferentes productos diferentes equipos diferentes espesores y diferentes medidas entonces se debe parametrizar los equipos los controladores los productos mercados centros de producción tolerancias y números de corte y una vez que termina la parametrización que se realiza una sola vez se puede comenzar con el control dimensional aquí en la parte derecha vemos lo que nos aparece cuando presionamos el botón de inicio tenemos que por ejemplo aquí está para la mesa clasificado seco el controlador es macarena producto terminado seco para el mercado estructural y el centro de producción es clasificado seco cada una de estas opciones se despliegan automáticamente solamente se debe seleccionar porque ya lo parametrizamos luego de esto se deben ingresar las medidas nominales que yo voy a voy a controlar en este caso es un 45 por 90 entre el metros dos y automáticamente se despliegan las tolerancias porque ya está parametrizado con anterioridad luego de esto debemos habilitar la conexión bluetooth en el dispositivo móvil para conectar el pie de metro digital igualmente existe la opción de hacer el ingreso manual en caso de que la conexión con el bluetooth falle luego de esto debemos seleccionar pieza a pieza y comenzar con el control la aplicación considera tres mediciones en el espesor izquierdo tres mediciones en el espesor derecho y tres mediciones en el ancho una vez que se realiza la captura de los datos presionamos guardar y el registro queda en la aplicación se puede realizar el control de las piezas que estimen convenientes porque no tiene límite de piezas también tenemos la opción de ver un resumen de lo capturado los datos aquí se muestran lo que tenemos en la aplicación y aún no han sido enviados a la web por ejemplo aquí tenemos un control para la cepilladora que lo realizó Macarena la medida 45 por 90 estructural cepillado seco se ve aquí este control tiene solamente una pieza y el control de abajo tiene seis piezas controladas y si queremos seguir con el control podemos presionar la flecha que aparece en el cuadro rojo y continuamos controlando el terreno y una vez que terminamos de realizar los controles y nos encontramos con conexión a internet podemos enviar los datos a la plataforma web una vez que yo envío los datos de la aplicación a la plataforma web ya no se pueden ver en la aplicación móvil porque se borran y solamente se pueden observar en la plataforma web para ingresar a la plataforma web se debe ir a la dirección www.controlmadereinfor.cl slash control dimensional para ingresar acá se debe usar el mismo nombre de usuario y contraseña que usaron para ingresar a la aplicación en la página de inicio se registran las desviaciones de las máquinas que se controlaron y además se puede descargar un archivo Excel con los datos ingresados este archivo Excel me descarga todos los datos que yo controlé y me sirve para tener el respaldo de la información y además para generar otro tipo de reportes si es que es necesario por la planta en la plataforma hay tres tipos de gráficos que se generan de forma automática de acuerdo a los filtros que se apliquen está el histograma las gráficas de barra y el diagrama de caja y además es importante que la plataforma considera la emisión de un informe en PDF automáticamente con las medidas controladas aquí en este informe que se genera en PDF aparecen dos gráficas dos histogramas uno para el espesor y el otro para el ancho controlado este gráfico me muestra cuáles son los valores las piezas que yo controle que están dentro del rango y las que están sobre el rango de tolerancia en este caso para un máximo de 47 y un mínimo de 45 en el espesor se ve que la gran mayoría de las piezas están sobre dimensión así que tenemos que ajustar en el aserradero además de este gráfico en PDF se genera al lado de este gráfico una tabla que tiene los valores estadísticos del control me muestra el valor promedio de lo controlado el valor mínimo el valor máximo la desviación estándar la cantidad de piezas controladas y el porcentaje de piezas que están en dimensión el porcentaje sobre dimensión y el porcentaje bajo dimensión y ahora los dejo con un video que resume lo que les acabo de comentar el área de investigación de tecnología y productos de la madera del instituto forestal desarrolló una aplicación móvil para la captura de datos que permite ejecutar el control dimensional de la madera tanto cerrada como cepillada la aplicación de Infor hace uso de un pie de metro digital con conexión bluetooth y un teléfono con sistema operativo android 7 o superior el uso de la app de Infor considera los siguientes pasos ingreso a la app con el nombre del usuario y contraseña configuración de la app a las condiciones de operación del aserradero que considera los parámetros que se indican los equipos a controlar los estados de la madera los mercados de destino los centros de producción las calidades superficiales y tolerancias dimensionales inicio del control dimensional activando el botón del mismo nombre en el menú principal del app que despliega y permite seleccionar los parámetros de control ingreso a las dimensiones nominales de las piezas a controlar considerando el espesor ancho y largo la app despliega de manera automática las dimensiones objetivo y sus tolerancias conexión del app con el pie de metro digital con sistema bluetooth captura de datos que considera la medición del espesor y ancho en 6 puntos a lo largo de la pieza 3 por cada lado almacenamiento de los datos en la app y su envío a un dominio del instituto forestal que los almacena y permite su análisis inmediato análisis de los datos capturados en la plataforma web diseñada por el instituto forestal infor que permite generar automáticamente histogramas gráficos de barras y diagramas de cajas con los datos capturados en terreno se ingresa con el nombre del usuario y contraseña el uso de la aplicación de infor para el control dimensional de la madera permite disminuir los tiempos de inspección cuantificar las desviaciones de los procesos y generar madera estandarizada y de calidad ahora les voy a contar en qué consiste la próxima aplicación que es la aplicación del control de humedad para utilizar esta aplicación necesitamos el medidor de humedad que tiene conexión bluetooth que se conecta al dispositivo móvil donde está instalada la aplicación y luego se envían los datos a través de internet a la plataforma web por eso necesitamos un computador para comenzar a utilizar la aplicación de control de humedad es necesario parametrizar de acuerdo a las condiciones que tiene al cerradero igual que la aplicación anterior se considera así porque no todos tienen los mismos productos no tienen el mismo rango de contenido de humedad y se necesita crear específicamente de acuerdo a sus necesidades entonces acá se debe parametrizar o crear controladores usuarios los productos que se van a controlar es importante definir cuáles son los rancos del contenido humedad el valor mínimo y el valor máximo de los productos ya sea de acuerdo a las solicitaciones del cliente o lo que tengan en la planta se crean los mercados y se ingresa el origen de los paquetes que se van a controlar una vez que terminamos la parametrización podemos comenzar a usar la aplicación cuando comenzamos a utilizar la aplicación lo que nos aparece es esta pantalla de la derecha donde debemos seleccionar el controlador el producto y el mercado y en este caso fue madera cerrada para el mercado de Chile igualmente que el anterior aparecen estos valores porque ya están parametrizados anteriormente y solamente se debe seleccionar y presionar ingresar luego se debe ingresar la medida nominal de la pieza que yo voy a controlar para efectos de tener un respaldo en el informe y automáticamente aparece el número del contenido de humedad el valor mínimo y el valor máximo de acuerdo al producto que seleccioné según el parámetro que yo estandarice el que yo creé luego de esto se debe habilitar la conexión del bluetooth en el dispositivo para conectar el medio de ordo humedad también tiene la opción del ingreso manual en el caso de que no falle la conexión bluetooth luego de esto es importante ingresar el número del paquete que voy a controlar seleccionar el origen del paquete ya sea de planta o puede ser que estén controlando un paquete que venga de algún proveedor externo u otra necesidad la aplicación considera la medición de humedad en tres puntos en el extremo izquierdo de la pieza en el centro y en el extremo derecho una vez que termina el control presiona guardar y el registro queda en la aplicación se puede hacer el control de las piezas que se estimen necesario porque la aplicación no tiene límites para guardar los registros en el resumen del control de humedad se ven todos los datos que yo tengo guardados en la aplicación y que todavía no he enviado a la página web esta parte es súper útil porque si yo estoy haciendo el control en terreno puedo ver rápidamente cuál es el valor promedio el valor mínimo el valor máximo de las piezas que yo controlé en este caso fueron seis piezas me muestra la dimensión el mercado y el producto para este número de paquete puedo continuar con el registro si presiono la flecha que está dentro del cuadro rojo puedo continuar haciendo el registro para ese paquete y una vez que termine el control y me encuentro con conexión a internet envío los datos a la plataforma web una vez que envié los datos a la web los valores ya se borraron de la aplicación para ingresar a la plataforma web se va a la dirección www.controlmaderinfor.cl slash control de humedad se utiliza el nombre del usuario y contraseña que usaron para ingresar en la aplicación en la página de inicio se registran el valor promedio el valor mínimo y las desviaciones de los productos controlados y además se puede descargar un archivo Excel con los datos ingresados lo mismo que para la aplicación de control dimensional este archivo me permite tener un registro de lo que yo controlé y además si tengo la necesidad de generar otro tipo de informe que no está en que no está en la plataforma la plataforma tiene la opción de emitir un informe en PDF con los valores controlados este informe tiene estos dos gráficos que es de los puntos controlados acá rápidamente se observa en el eje X cuáles son los valores del contenido de humedad y en el eje Y la cantidad de piezas que controlé me muestra automáticamente el valor mínimo y el valor máximo de humedad permitido para el producto que yo seleccioné y en rojo son los valores que están sobre y bajo rango además de mostrar un gráfico que representa el porcentaje de las piezas que yo controlé que están en rango sobre y bajo rango y a estos gráficos los acompaña una tabla resumen con los estadísticos del control con el valor promedio el valor máximo el valor mínimo la aplicación estándar la cantidad de puntos que controlé y la cantidad de piezas además de mostrar el porcentaje de las que están en rango bajo y sobre rango ahora los dejo con un video de la aplicación del control de humedad para que les quede más claro el área de investigación de tecnología y productos de la madera del instituto forestal desarrolló una aplicación móvil para la captura de datos que permite ejecutar el control de humedad de la madera seca tanto cerrada como cepillada la aplicación de Infor hace uso de un medidor de humedad con conexión bluetooth y un teléfono con sistema operativo android 7 o superior el uso del app de instituto forestal considera los siguientes pasos ingreso al app con el nombre del usuario y contraseña configuración de la app a las condiciones de operación del aserradero que considera los parámetros que se indican los productos los rangos de contenido de humedad los mercados de destino el origen el origen de los paquetes inicio del control de humedad activando el botón del mismo nombre en el menú principal de la app que despliega y permite seleccionar los parámetros de control ingreso de las dimensiones nominales de las piezas a controlar considerando el espesor ancho y largo la app despliega de manera automática el rango de contenido de humedad indicando el valor mínimo y máximo conexión de la app con el medidor de humedad con sistema bluetooth ingreso del código del paquete y selección del origen del paquete a controlar captura de datos que considera la medición del contenido de humedad en tres puntos en la pieza almacenamiento de los datos en la app y su envío a un dominio del instituto forestal que los almacena y permite su análisis inmediato análisis de los datos capturados en la plataforma web diseñada por el instituto forestal que permite generar automáticamente gráficas de barra que indican los puntos controlados que están dentro y fuera de rango emisión de informe en formato pdf que indica valores estadísticos del control realizado de acuerdo a los filtros que se seleccionan el uso de la aplicación de informe para el control de humedad de la madera permite disminuir los tiempos de inspección cuantificar las desviaciones de los procesos y generar madera estandarizada y de calidad ahora les voy a mostrar cómo funciona la última aplicación que es la aplicación de tiempo muerto para usar esta aplicación necesitamos solamente el dispositivo móvil donde se capturan los datos y luego de esto estos datos son enviados a través de internet a la plataforma web donde se analizan y se generan diferentes gráficas esta aplicación fue desarrollada porque nosotros observamos que en los aserraderos se genera mucha información de tiempos muertos y esta información no se analiza porque queda en hoja y luego estas hojas hay que pasarlas a Excel y hacer un análisis de datos que la mayoría de las veces no se hace entonces esta aplicación fue desarrollada para hacer más eficiente el control de tiempos muertos porque se realiza casi puede ser al final del turno ya tiene los datos y no es necesario hacer el registro en papel esta aplicación al igual que las anteriores se debe parametrizar para comenzar a utilizarla considera la creación de controladores de los turnos los centros de producción las máquinas que van a controlar el tiempo del turno el factor de uso esperado el tiempo total disponible y aquí es importante definir bien antes de comenzar a utilizar la aplicación cuáles van a ser mis causas principales de tiempo muerto porque nos encontramos que en el aserradero cuando pasamos se hace el traspaso de información nos encontramos con 50 causas diferentes que finalmente si se analizan y se hace un ordenamiento de ellas nos llegamos a más de 10 11 causas que son las más repetitivas entonces eso es importante tenerlo claro para luego hacer un correcto análisis de lo que está sucediendo lo mismo pasa con las fallas de máquina es necesario también parametrizarlas porque siempre nos pasa lo mismo en las máquinas y es importante tener un registro para poder hacer un análisis rápido luego de que parametrizamos podemos comenzar a usar la aplicación de control de tiempos muertos ahí se nos despliega la pantalla que aparece aquí en la derecha y debemos seleccionar de acuerdo a lo que vayamos a controlar en este caso estamos controlando en el turno 1 el controlador es Macarena el centro de producción que yo voy a controlar es el aserradero el tiempo de turno me aparece automáticamente porque yo lo parametricé y en caso de que existan horas extras se puede ingresar para hacer luego el cálculo del factor de uso una vez que seleccione los parámetros anteriores me aparece la pantalla que aparece aquí de la derecha donde debemos seleccionar la máquina donde ocurrió el tiempo muerto que ya está parametrizado en este caso en la sierra Huinchatuin la causa del tiempo muerto que también ya parametricé es una falla mecánica que nos selecciona el detalle de la falla mecánica si es que aparece una falla mecánica debemos seleccionar si no lo dejamos en blanco en este caso es corte de cadena y también agregamos la opción de agregar una observación de forma libre si es que quieren ingresar una información adicional para el respaldo y finalmente se agrega cuánto fue el tiempo total en minutos de esa detención presionamos guardar y ya está el registro en la aplicación cuando vamos al resumen podemos ver qué es lo que tenemos en la aplicación y que aún no hemos enviado aquí en este caso tenemos que el centro de producción controlado es el aserradero que en controló fue Macarena para el turno 1 y aquí me muestra el acumulado de tiempos muertos para ese centro de producción en este día y en este turno si presionamos la flecha que está dentro de este cuadro rojo podemos continuar con la captura de tiempos muertos luego cuando ya terminamos de hacer el control y nos encontramos con internet enviamos los datos a la plataforma web una vez que enviamos los datos estos se borran de la aplicación y solo están disponibles en la plataforma web para ingresar a la plataforma web de tiempos muertos hay que ir a la dirección www.control perdón www.control madeninfor .cl es slash control tiempos muertos y se utiliza el mismo nombre de usuario y contraseña que ingresamos en la aplicación en la página de inicio se registran los tiempos muertos por máquina y su evolución semanal para el centro de producción que yo seleccione en este caso es de la cerradero para esta fecha de control del 1 de abril al 30 de abril la plataforma la plataforma web tiene la opción de emitir diferentes gráficos que también se pueden descargar en pdf o en jpg en este caso tenemos el primer gráfico que es el gráfico de paleto que me muestra rápidamente cuáles son las horas totales de mis tiempos muertos en este caso es el aserradero para el mes de abril rápidamente vemos que en el mes de abril la mayor causa de tiempo muerto en este ejemplo fue el cambio de elemento de corte que representa 102 horas del total del mes luego tenemos el gráfico de torta donde podemos ver cuánto fue el porcentaje de los tiempos muertos si llevamos a porcentaje el cambio de elemento de corte para el mes de abril en el aserradero representa un 83% del total también tenemos el gráfico de evolución semanal aquí vemos rápidamente cómo se comportó una causa de tiempo muerto durante la semana que me muestra del año de este mes para el mes de abril en este caso es la falla mecánica en el centro de producción aserradero se ve rápidamente que hubo una disminución de las fallas mecánicas en las diferentes semanas del mes también tenemos la gráfica de factor de uso en la gráfica de factor de uso me muestra cómo es la eficiencia del uso del tiempo en el centro de producción que en este caso en el ejemplo tenemos el aserradero no sé si recordarán que en la parametrización había un ítem de factor de uso esperado ese factor de uso esperado es el que aparece con la línea azul aquí se está considerando que el aserradero para o sea se detiene una hora en el turno y para que es como mi parámetro objetivo al que yo quiero llegar y en la línea verde se observa el factor de uso real que es lo que yo estoy teniendo en el aserradero según mis tiempos muertos rápidamente vemos que el aserradero todos los días porque ningún día alcanzó el factor de uso esperado tuvo muchos tiempos muertos eso quiere decir que podemos mejorar el proceso y ser más eficientes y tener más producción y el último gráfico que tenemos que consideramos importante hacer un análisis es el gráfico Jackknife que solamente grafica las fallas mecánicas que se produjeron en el aserradero consideramos que las fallas mecánicas son importantes de analizar porque es aquí donde se generan las mayores detenciones del aserradero y se puede hacer gestión para disminuirla aquí en este ejemplo bueno el gráfico Jackknife primero grafica en cuatro cuadrantes las fallas mecánicas en este caso cuando tenemos en el cuadrante superior derecho porque el cuadrante está separado por esta línea verde y la línea roja significa que estas fallas mecánicas tuvieron son críticas porque tuvieron alta ocurrencia en el mes o sea fueron muy repetitivas y además el tiempo para hacer para sus reparaciones fue elevado por lo tanto si yo hago gestión en las fallas mecánicas que me aparecen en este cuadrante podré bajar los tiempos muertos de el aserradero y finalmente los dejamos con un video que resume lo que les acabo de comentar el área de investigación de tecnología de productos de la madera del instituto forestal Infor desarrolló una aplicación móvil para la captura de datos que permite ejecutar el control de tiempos muertos la aplicación de Infor hace uso de un teléfono móvil con sistema operativo Android 7 o superior el uso de la app de Infor considera los siguientes pasos ingreso a la app con el nombre del usuario y su contraseña parametrización de la app a las condiciones de operación del aserradero considerando los siguientes puntos los centros de producción las máquinas o equipos la duración total del turno el factor del uso esperado las causas de los tiempos muertos las fallas de las máquinas Inicio del control de tiempos muertos activando el botón del mismo nombre en el menú principal de la app que despliega y permite seleccionar el turno de control el centro de producción la duración del turno e ingresar las horas extras ingreso del tiempo muerto en minutos seleccionando la máquina la causa del tiempo muerto y el detalle de la falla de máquina de acuerdo a lo parametrizado inicialmente almacenamiento de los datos en la app y su envío a un dominio del Instituto Forestal Infor que permite su análisis inmediato análisis de los datos capturados en la plataforma web diseñada por el Instituto Forestal Infor que permite generar gráficos de torta de pareto de factor de uso y diagrama Jackknife el uso de la aplicación Infor para el control de tiempos muertos permite gestionar las detenciones de las máquinas en los aserraderos y con ello mejorar su productividad y con eso damos por terminada la presentación de hoy muchas gracias muchas gracias Macarena Realgada queremos hablar del programa de transferencia seguir desarrollando esta temática y saber cómo se instala para ello voy a dejar con ustedes el ingeniero mecánico de la Universidad del Bío Bío los dejo con Leonardo Troncoso Cancino Leonardo quedamos muy atentos a tu presentación esta mañana muchas gracias Pamela y buenos días a todos los que están presentes en este taller vamos a subir la presentación continuamos con las aplicaciones digitales para PYME y en esta instancia cómo va a ser la transferencia hacia la planta vamos a presentar los objetivos de esta presentación la implantación de las aplicaciones en aserraderos PYME el programa tentativo de transferencia tecnológica y por supuesto la inversión en dispositivos por parte de la planta el objetivo es presentar a la PYME de aserrío la modalidad de trabajo para implementar las aplicaciones y el programa de transferencia tecnológica que consideramos por supuesto esta lámina muestra cómo hacer la transferencia y como en primer lugar INFOR ejecuta cinco talleres virtuales desde el MAULE hasta los lagos hoy día estamos en la región de Ñuble donde INFOR ejecuta el programa de transferencia a distancia y presencial en donde debemos tener las siguientes consideraciones INFOR utiliza sus propios dispositivos para la transferencia pide metro mediados de humedad y teléfono se sugiere la participación del jefe de planta o encargado de calidad por aserradero y en las actividades presenciales todos los participantes deben usar su implemento de seguridad mascarilla respetar el distanciamiento mínimo y todas las medidas que señala la autoridad y por supuesto la que tenga implementada la planta después continuamos que se va a descargar las aplicaciones de la App Store y las instalan en un teléfono móvil las personas que lleven teléfono al exceder de la aplicación podemos instalar las aplicaciones en sus propios teléfonos también INFOR crea para el aserradero un administrador de las aplicaciones y este a su vez también podrá crear a los controladores de terreno de su planta después INFOR ayuda a la configuración de parámetros del aserradero en el teléfono esto lo haremos en conjunto con los participantes del taller en forma presencial donde también INFOR capacita en el uso de las aplicaciones y plataformas web para el análisis de los datos aquí vamos a ver ingresando datos en terreno todos los gráficos que se presentan después de la plataforma web y por supuesto que INFOR es contraparte técnica para aclarar dudas en las aplicaciones esto es a través de vía telefónica o a través de vía TIM o algún otro dispositivo el programa tentativo para transferencia para la región de Ñuble es el siguiente tenemos nosotros 10 aserraderos en los cuales se van a hacer la transferencia en dos días en donde tenemos el aserradero Gómez y Gómez limitada de 10 a 13 horas aproximadamente en donde estará invitado a ser Forestal Butos limitada aserradero San Joaquín Sociedad Anónima aserradero Alto Horizonte Sociedad Anónima Sociedad Maderera Alto Anonquén limitada Maderas BSC limitada al día siguiente el aserradero Forestal Leonera estará invitado Comercial Guivar Maderas Concon y Forestal León limitada y si en alguna instancia hay alguna surge la necesidad de implementar estas aplicaciones en otro aserradero que no esté en esta lámina por supuesto que podemos conversar después de la presentación en el mapa se muestra la ubicación de los dos aserraderos donde será la transferencia tecnológica y el resto de los aserraderos que están invitados a este aserradero están en torno a en el mismo sector aproximadamente para no demorar mucho en los viajes la inversión de los positivos para teleplantas son tres en realidad dos porque generalmente uno ya está en muchas partes el sitio de compra para el pie de metro es Amazon la característica principal es que debe poseer Bluetooth el precio estimado es alrededor de 100 dólares el tiempo estimado de entrega o de llegada a la planta es más o menos de 20 a 25 días para el medidor de humedad el sitio de compra es Alibaba la característica principal también que debe poseer Bluetooth el precio estimado es de 260 dólares y también el tiempo de entrega es aproximadamente 20 a 25 días y el teléfono que puede ser adquirido en cualquier tienda retail la característica principal es que debe poseer sistema Android 7 o superior ya que las aplicaciones fueron desarrolladas para esa característica y el precio estimado más o menos es entre 95 mil a 180 mil pesos dependiendo del teléfono como ustedes observan están las direcciones de compra que hicimos nosotros aquí en Infor las cuales se las haremos llegar a la persona que nos la solicite muchas gracias